Ok, ya estamos transmitiendo también por Facebook. Vamos a esperar que José Luis se conecte. Entonces, ya te tengo en Facebook, José Luis. No te tengo en Instagram. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Pudieras, por favor, chequear tu Instagram para empezar? En Instagram, a uno me ha dado señal de que me... Acuérdate que tienes que buscar Prometeo o la transmisión de Prometeo online. Ya empezaron a apuntarse las personas. Por aquí está Shakti2020, bienvenida. Jota Pereira, venezolano, bienvenido. Ok. Entonces, José, ¿no te aparece nada? No me aparece nada en Instagram todavía. Estoy actualizando. Instagram. Aquí está, vení en vivo. Perfecto. Ok. Aquí estoy. Ok, ahí entró Juli Velas. Bienvenida, Jota García. Ya estás aquí, José Luis. Ok, bien. Buenísimo. Transmitir con Jota García. Aquí estoy conectando. Ya conectó. Perfecto. Debe estar apareciendo en un momentito. Allí conecté. Ok, aquí estoy. Perfecto. Se ve, buenísimo, se ve, buenísimo. ¿Me escuchas? Sí, recuerda que tienes que apagar el sonido de tu celular porque si no hace... El sonido del celular está apagado. Ah, vale, chévere. Vale, chévere. Ok. Bueno, bienvenidos a la Aves de Una Vida Plena, como toda la semana, a las 11 de la mañana, conectados desde Costa Rica, San José, para darles esos tips de abundancia, bienestar y prosperidad. José Luis es el invitado de hoy. José Luis es psicólogo social, especialista en inteligencia emocional. José Luis es master trainer y en programación de lingüística, es coach. Y aquí está acompañándonos hoy para hablar de un tema muy interesante, que es las organizaciones enfermas. Ok, ahora que está de moda el coronavirus, José Luis, y bueno, pareciera que es de lo único que se habla, este, el tema de las organizaciones enfermas, que aunque no se conoce mucho, cada vez cobra más, más ilusión. Pero es importante que le conversemos a las, a las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Cómo es eso que las empresas se enferman? Ya, bien. Vamos a hablar de... Pero primero salúdanos, salúdanos a la gente que nos tiene la oportunidad de saludar. Sí, sí, muchos saludos. Muchos saludos a todos quienes se están conectando y quienes vean esta, esta transmisión, ya sea en vivo, ya sea en diferido. Es muy grato estar, estar aquí y conversando de algo tan, tan actual, como es el tema de las organizaciones enfermas, o utilizando esa palabra que también se pone de moda, empresas tóxicas. Ahora todo es tóxico, hay relaciones tóxicas y hay personas tóxicas y sí, también hay empresas tóxicas, ¿no? Entonces también esa palabra que está de moda se podría utilizar. ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Sí, mi primera carrera es mercadeo, ¿no? Y me trabajé en mercadeo toda mi vida y sigo trabajando en la parte de mercadeo. Y en más de 30 años que tengo trabajando con empresas, ya sea como colaborador en las empresas y luego como consultor, pues me ha tocado estar en contacto con muchísimos tipos de empresas. Desde empresas muy grandes, empresas internacionales, hasta empresas pequeñas, empresas familiares, incluso hasta en cooperativas. Hemos tenido posibilidades de compartir microempresas, emprendimientos, etcétera, etcétera. Y eso pues tal vez me da la posibilidad de tener un abanico de experiencias de distintas empresas y la manera como esas empresas se enfrentan a sus realidades y resuelven las diferentes situaciones en sus caminos a ser productivas. Entonces, que en el fondo es la finalidad de una empresa, vamos a estar claros. Tú me conoces, sabes que yo soy muy práctico. Una empresa está para producir, una empresa está para generar bienestar, para generar riqueza, para generar empleo. Una empresa no es una fundación y ahí hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto que la palabra bienestar tiene que ver con un concepto mucho más amplio que genera riqueza, la empresa no genera, no es tan, o su misión principal no genera riqueza, sino bienestar. También es cierto que ese bienestar se va a traducir en productos, se va a traducir en beneficios, se va a traducir en producción, en productividad, etcétera, etcétera. Entonces, es que hay que tener como mucho cuidado. Ok, se te escuchó un poco por lado en Instagram, ok. Es lo que entendí y lo que escuché es que las empresas, en resumen, están para generar un beneficio. Sí, exactamente. Ok, ok. Entonces, José Luis, ¿por qué se habla de enfermedad en una organización? O sea, cuando hablamos de enfermedad general, no se habla de una organización. Sí, aquí hay, digamos, como ciertas, ciertas, ciertas opiniones, ¿no? Yo, particularmente, sí. Las empresas se enferman porque, aun cuando la empresa es un constructo, podríamos decir, bueno, pero es que las empresas están formadas por personas y son las personas las que se enferman, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí vamos a encontrar algo interesante, y es que hay un fenómeno que es la cultura organizacional. Es decir, es la manera de hacer las cosas. Y, de hecho, eso lo vamos a encontrar expresado en frases como, por ejemplo, bueno, es que en esta empresa se hacen las cosas así, o es que esta empresa funciona así. Hay gente que llega a una organización y dice, oye, donde yo estaba no se trabajaba así, o no se hacían las cosas así. Eso nos habla de que la manera de funcionar de los individuos de una organización, especialmente de sugerencia, marcan una pauta, una manera de ser, una manera de estar, una manera de comportarse, un estilo de hacer las cosas. Y por esa razón la empresa pasa a ser un organismo vital, un organismo que va a tener una estructura, una forma de responder, y se va a comportar de esa forma. Por lo tanto, sí podemos hablar de que hay empresas, empresas sanas, o podemos hablar de que hay empresas que enferman. Porque es como el fenómeno de la cultura, ¿no? Sabemos que la cultura es un fenómeno que es trascendente al ser humano. Todos nosotros formamos parte de la cultura y con nuestro quehacer impactamos esa cultura y generamos cambio en la cultura. Pero nacemos en una cultura, y al nacer en una cultura, esa cultura nos va a determinar. Va a marcar una forma como nosotros vamos a responder, y entonces no es igual a una persona, por ejemplo, que nació en un país latinoamericano, o una persona que nació en un país europeo, o una persona que nació en un país asiático. Independientemente de que sea un individuo, el hecho de nacer dentro de esa cultura, de formar parte de esa cultura y de pertenecer a esa cultura, va a hacer que ese individuo se vea influenciado por esa cultura, adopte patrones de esa cultura y responda de una manera determinada a esa cultura. Entonces decimos, bueno, los chinos son así, los asiáticos son así, los hindúes son así, los americanos son así, los latinoamericanos somos así. Y eso nos indica de una u otra forma que, aun cuando somos individuos, cada uno de nosotros, diferentes entre nosotros, sí hay algo que subyace a nosotros, que de una u otra forma nos va a marcar, nos va a mostrar cómo hacemos las cosas, y así mismo va a pasar en la empresa. Entonces vamos a ver, bueno, que en esta empresa son así, en esta empresa nos comportamos así, en esta empresa funcionamos así, etcétera, etcétera. Y de esta manera la empresa pasa a ser un organismo vivo, más allá de cada uno de los individuos que la integran, y de las individualidades que están dentro de ella. Por lo tanto, sí podemos hablar de empresas sanas, y sí podemos hablar de empresas sanas. Fíjate que esto que estás diciendo es muy interesante, José Luis. Hace unos cuantos años, a mí me tocó ir a hacer una intervención en una organización. Y recuerdo que cuando me replicó en el equipo judicial, una de las cosas que decía la presidenta, decía, oye, votamos a toda la gerencia media porque no servía a nadie. Contratamos a una empresa de estas cazatalentos y nos trajo supuestamente a los talentos más, uff, recontraguados. Y resulta que entraron, entró una nueva gerencia, y a los seis meses ya esta gerencia nueva hacía las mismas cosas y cometía los mismos errores que la gerencia anterior, que esa gerencia nueva anterior. ¿Qué piensas tú? ¿Tú crees entonces, viendo este ejemplo, que la cultura de una empresa, de una organización, puede ser tan fuerte que puede incluso influir en la eficiencia, en la productividad de una persona que incluso sea muy talentosa, y que cuando llegue a esta organización puede empezar a ser menos productivo? Sí, y ahí es donde está el problema, ¿no? Pues es que me te lo conveniente. Tú que eres experto en dinámica de grupos, pues sabes mejor que yo que los grupos tienen una influencia sobre el individuo. Y que independientemente de las fortalezas que pueda tener un individuo, con sus capacidades y sus habilidades, pues ese individuo se va a dejar de una u otra forma influencial por el entorno. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos en relaciones tóxicas, cuando estamos en sociedades tóxicas, cuando estamos en empresas enfermas. Porque de una u otra forma, si no estamos alertas, nos vamos a dejar influenciar por ese entorno que tiene una fuerza muy grande sobre nosotros y que muchas veces, sin darnos cuenta, pues comenzamos a adaptarnos al grupo. Porque es que hasta es una necesidad de nosotros como mamíferos adaptarnos al entorno. Es algo que hacemos de manera inconsciente. Y por esa razón entonces hay que tener mucho cuidado. Es como lo que pasaba en un bachillerato. Cuando teníamos un profesor que era muy exigente, generalmente uno estudiaba más cuando tenía un profesor que era independientemente de las características. Cuando a ti te tocaba estar en un salón donde el grupo era preocupado, el grupo era estudioso, de una u otra forma tú empezabas a formar parte de esa manera de ser. Y los individuos que no entraban dentro de esa dinámica de alguna manera se veían desplazados. Entonces, bueno, lo mismo va a pasar en las empresas. Va a ocurrir el mismo fenómeno, la misma situación. Y por eso hay que estar tan alerta y por eso este programa es tan interesante. Porque nos dice de alguna u otra forma que si por alguna circunstancia nos toca esta realidad, pues cómo mantenernos sanos dentro de una cultura enferma. Sí, y realmente ese es un poco el tip. Pero antes de entrar en ese tema que es tan interesante, porque, a ver, este programa justamente va a cada persona. Y, bueno, ojalá que nos estén escuchando algunos de estas empresas, pero en general no es el target. Para entender un poquito qué hacer, sería interesante que viéramos los síntomas de la enfermedad. ¿Cómo sabemos que una empresa está enferma, que está en patología, tiene coronavirus? Ya. Bueno, mira, uno de los modelos herenciales más interesantes, en mi opinión, y más actuales, que nos ha dado este continuo investigar sobre las empresas, y bueno, gracias a Dios estamos en la era de la información, y gran parte de esa información es inútil, es incorrecta, es a veces hasta boba, pero gran parte de esa investigación es sana, es correcta, es interesante, y nos invita a crecer. Entonces, uno de los modelos que a mí particularmente me parecen más interesantes en este tema del estudio de las empresas y del fenómeno gerencial, se llama ADN organizacional. ADN organizacional es un modelo que se crea a principios de siglo, por tres consultores, el más importante de ellos, Larry Nielsen, un egresado de la Universidad de Harvard, con una experiencia inmensa dentro de las organizaciones, y partiendo de esa experiencia y de un estudio que ellos hacen, en un grupo de empresas bastante grande, llegan a la conclusión de que las empresas tienen un ADN. Fíjate el fenómeno, ¿no? ¿Quiénes tienen ADN? Los seres vivos. Son los únicos que tienen ADN. Sin embargo, ellos plantean que así como los seres vivos tenemos un ADN que nos caracteriza, también las empresas van a tener un ADN. Y que ese ADN va a determinar el grado de toxicidad o de enfermedad de esa empresa. Entonces, hay cuatro aspectos, cuatro elementos que son importantes cuando vamos a determinar si una empresa es sana o es enferma. En opinión de estos consultores y en mi opinión personal, esos cuatro aspectos son las áreas en las cuales nosotros, como colaboradores en una organización, debemos estar muy pendientes al momento de decidir estar en una empresa, al momento de decidir formar parte de una empresa, o al momento de decidir, pues, si debo continuar también en una organización. Esos aspectos son, en primer lugar, lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Y cuando hablamos de toma de decisiones, inevitablemente hablamos de liderazgo. Es decir, ¿cómo está el liderazgo dentro de la organización y cómo se va a dar el liderazgo y el manejo del poder dentro de la empresa? La segunda tiene que ver con la información. Cómo se mueve la información, cómo se procesa la información y cómo se maneja la información dentro de la organización. Y la información es un elemento básico en las empresas, porque al ser seres vivos, quienes estamos allí, fenómenos sociales, nos movemos con o sin información. El tercero tiene que ver con los incentivos. ¿Cuáles son los incentivos que existen en la organización? Y cuando hablamos de incentivos en una empresa, no solamente hablamos de aspecto económico, no solamente hablamos del sueldo. Cuando hablamos de incentivos, también vamos a hablar, pues, de cuáles son los motivadores que existen, cuál es la posibilidad que tengo en una empresa de crecer o de desarrollarme como individuo y como profesional, cuál es el techo que tengo, si en esa empresa me permiten moverme, si en esa empresa hay elementos para tomar en cuenta mi talento, o cómo es la parte de la evaluación de personal, etcétera, etcétera. Y el último punto tiene que ver con la estructura. Y la estructura tiene que ver, entonces, con el organigrama de esa organización. Entonces, estos cuatro aspectos me van a servir para determinar... Ok, vamos a revisar. El primero es toma de decisión. Toma de decisión lo que tiene que ver con el liderazgo. Con el liderazgo. El segundo, la comunicación. La información. ¿Por qué me quedo aquí? Sí, o sea, ¿cuáles son las razones? El incentivo, los incentivos. Y el cuarto es el estímulo. Exactamente. Entonces, estos son, digamos, los cuatro principios que me podrían ayudar a determinar cuán sana o cuán enferma puede estar una empresa. ¿Bien? Ok. Por ejemplo, en el primer punto, en el primer punto del liderazgo, ¿cuáles son los indicadores del liderazgo que me dicen que me dicen organizaciones de enfermos? Bueno, por ejemplo, en el primer caso, uno de los aspectos más importantes tienen que ver con la capacidad de delegación que tienen los líderes, la capacidad de generar empowerment que tienen los líderes, la influencia que tienen esos líderes dentro de los colaboradores, cómo se maneja el poder, poder versus liderazgo. Es un elemento muy interesante. Hay empresas que son sumamente coercitivas, donde los empleados están literalmente aterrorizados de sus líderes, porque cualquier error es penalizado de una manera terrible. Además de eso, la capacidad de esos líderes, realmente los líderes están en ese nivel porque tienen la capacidad, tienen las competencias necesarias para estar allí, o porque son amigos del dueño, o porque son familia del dueño, o porque conocen a los jefes máximos, o realmente porque es una función de meritocracia. Están actualizados los líderes, o se manejan bajo criterio de hace 30, 40 años atrás. La decisión es... José, ¿sabes qué? Estás nombrando, solamente en este primer aspecto, estás nombrando muchísimas cosas que me gustaría que lo viéramos más como... A ver, dijiste una en cuanto a la delegación. Vamos a hablar de la delegación. Por ejemplo, viendo por lo que dices... Permíteme, permíteme. Que una empresa que sus gerentes, sus líderes, no tienen confianza para delegar, o no son capaces de delegar, es una organización que está enferma. Sí, es una organización enferma. Porque es que la delegación no solamente tiene que ver con un tema de quitarme trabajo, que a veces mucha gente cree eso. La delegación tiene que ver también con la capacidad que tengo como líder de reconocer y de utilizar los talentos de mi equipo. Entonces, un líder que no delega, el problema no es solamente que se recarga de trabajo, que muchas veces pensamos solamente eso. Muchas veces creemos, ah, bueno, ese es el problema del que no delega, porque entonces él se está ocupando de todo. No, es que ese no es realmente el problema. El problema realmente es que ese líder puede estar malgastando o dejando de utilizar el talento de sus colaboradores. Y como seres humanos, nosotros necesitamos ser reconocidos en nuestras habilidades. ¿Qué pasa con un colaborador muy bueno en una empresa que no lo reconoce, que no utiliza sus habilidades o sus capacidades? ¿Se termina por ir o se termina por fastidiar y dar lo mínimo necesario? Entonces, la delegación muchas veces se entiende de manera negativa como, ah, no, es quitarme trabajo o darle trabajo a los demás. No, la delegación es algo mucho más complejo y mucho más interesante, que tiene que ver con saber utilizar y potenciar las habilidades y las destrezas de cada uno de mis colaboradores. Por eso yo digo que un buen gerente es un empleador de talento. Un buen gerente es aquel que sabe reconocer el talento de sus colaboradores y utilizar ese talento en función del objetivo que queremos lograr. Y por eso actualmente, un fenómeno que se está dando muchísimo desde hace unos 20 años para acá es el llamado liderazgo circunstancial. Es decir, entender que el liderazgo no es algo del cual se apropia el jefe y es mío, y es mío, y es mío, y es mío. Sino que el liderazgo es algo circunstancial que puede pasar de un colaborador a otro en empresas sanas en función de las habilidades de ese colaborador. O sea, si vamos a hacer, si tenemos un proyecto y resulta que las habilidades que requiere ese proyecto para llevarlo a buen término, no son precisamente la que tiene el líder, sino uno de sus colaboradores, el líder puede ceder sin problema el liderazgo de ese proyecto y no por eso pierde su nivel de liderazgo. Todo lo contrario. Entonces, cuando nos encontramos en empresas donde, bueno, yo una vez, una vez yo estaba en una empresa reunido con un gerente general y en plena reunión le llegó una persona para entregarle la lista de los pasapalos que se iban a entregar en un encuentro que se iban a hacer para que él decidiera cuáles iban a ser esos pasapalos. Esa es una muestra de algo totalmente absurdo. Cómo un gerente general va a perder su tiempo escogiendo que si se van a poner pequeños se van a poner empanaditas. O sea, esa es una muestra de hasta qué punto podemos llegar en ese tema de no entender lo que es la delegación y malinterpretar el tema del poder. Entonces, bueno, allí vemos que una empresa sí hay que salir corriendo porque nunca vas a tener la oportunidad de hacer prácticamente nada. Así es. Entonces, con respecto a este punto, si usted está en una empresa donde hay 20, 50, 100, 200 personas y el gerente siente que no puede delegar una cosa tan sencilla como escoger los pasapalos que se van a dar en un refrigerio, ahí hay una enfermedad. Sí, y lo terrible, Lenín, es que muchas veces el líder lo ve como como algo positivo. O sea, sí, y como algo positivo como hoy, mira cuántas faltas hago yo, pero qué malo porque estás diciendo que esas otras 200 personas que están en tu empresa no tienen la capacidad de tomar una decisión oye, mira qué tan importante soy yo que si yo me voy de esta empresa aquí no se puede hacer nada. Entonces, no, mira qué malo eres tú que no has podido crear un equipo que sea capaz de reemplazarte entendiendo que todos los seres humanos por definición somos frágiles y en algún momento no pueden ser. Así es. Ok, entonces, en cuanto a la directa, también hablaste en este primer punto de otras variables ¿cómo la sanción? ¿Cómo se maneja la sanción? A ver, ¿cómo se manejan las sanciones en una empresa enferma? Mira, en las empresas enfermas se va a caracterizar por el manejo de la culpa. En las empresas sanas lo que se busca son personas responsables. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Cuando en una empresa buscamos culpables es la posibilidad de indicarle a alguien en el error y quitarme el error para simplemente achacárselo a otro. Además, la culpa es algo global mientras que la responsabilidad es algo específico. Entonces, por tu culpa este proyecto falló, ya va. O sea, yo tengo una injerencia sobre ese proyecto pero hay muchas cosas que pueden entrar dentro de ese proyecto. Entonces, vamos a ver cuáles son y dónde están las responsabilidades en ese caso. Y además, entender que la responsabilidad no se delega. Por lo tanto, si hay un error, el error no es de una persona, es de todos quienes de una u otra forma participamos o dejamos de participar en ello. Entonces, en una empresa hay responsables y la persona responsable es aquella persona que a pesar de que se haya cometido un error, a pesar de que las cosas no hayan salido como quisiéramos que hubiesen salido, es capaz de dar argumentos sobre el por qué decidió lo que decidió. Y si esos argumentos son argumentos sanos, entonces partimos de la premisa de que aun cuando no se haya logrado el objetivo que se quería, se hizo lo que se creyó que se debía hacer. Y ahí precisamente es donde vemos la diferencia entre una empresa donde nos manejamos bajo el criterio de la responsabilidad y otra empresa donde nos manejamos bajo el criterio de la culpa. Además, en este tipo de empresas que son demasiado punitivas, pues evidentemente nadie quiere hacer nada porque si yo me atrevo a algo y por error me equivoco y me van a quitar la cabeza y además de eso generalmente en público, entonces oye, mejor no hago nada y espero pues. En cambio, por supuesto, a nadie le gusta ser víctico. Claro, imagínate tú, es preferible que, dígame jefe qué es lo que hay que hacer porque si sale malo, bueno, esto me lo dijo. Es interesantísimo porque terminas anulando la posibilidad creativa de mucha gente que te puede aportar muchas cosas. Claro, exactamente. Ese es un punto importante que hay que tomar en cuenta. Bueno, vamos a ver uno más y pasamos entonces a qué hacer. Hablaste también de la manera de la comunicación, de cómo se pasa la información dentro de una organización. En una empresa enferma, ¿cuáles son los modelos de comunicación o de pasar la información que se usa en la historia? Bueno, yo te voy a dar un ejemplo de una empresa donde estuve hace, hace, hace un tiempo, ¿no? Es que yo llegué a la empresa porque estaba citado a una, a una reunión y resulta que pregunté por, por, por la persona y empezaron a buscar a la persona por literalmente toda la empresa. Resulta que después de aproximadamente como 15 minutos de esperar, me dicen que la persona no estaba en el país, que estaba, que estaba de, de viaje. Entonces, eh, hubo que entrar a buscar, a ver, intentar meterse a la gente de la persona, ubicarla telefónicamente para que diera la clave para entrar, para ver cuál era, el salón que había asignado para la reunión y todo esto. Total, es que luego de aproximadamente media hora es que se pudo comenzar a hacer una labor como esa. Entonces, fíjate, en una empresa la información es necesario que fluya porque sin información no se puede actuar. La información es la base de la comunicación. Si yo no tengo información, yo no puedo funcionar. Entonces, a veces hay gerentes que manejan la, la, la información como si fuera una cosa para mí, para mí, ¿no? El, me anillo, me anillo. Exacto. Entonces, en una empresa hablamos de información que es pertinente y la información que no es pertinente. Hay, dependiendo del, y además la información se mueve dependiendo del nivel. Hay información que necesita manejar un gerente general, por decir algo, un gerente de operaciones que no es pertinente para una secretaria, que no es pertinente para un asistente, y por lo tanto, no es necesario que esa información se sienta. Pero hay información que sí es pertinente. Entonces, cuando en una empresa la información no fluye, ¿qué pasa? Que los procesos se detienen. Por eso, es importante medir cómo se están dando los procesos de comunicación y si esos procesos de comunicación son o no eficientes. ¿Bien? Hay otra cosa también, algo que tiene que ver con la información, lo que yo decía de información pertinente o no. Hace un tiempo alguien me decía, oye, lo que pasa es que aquí tenemos cubículos que están en el medio y las oficinas están a los lados. Entonces, cuando el gerente de mercadeo se grita literalmente con la gerente de operaciones, todos nosotros nos enteramos porque las peleas son en pleno pasillo. Entonces, ahí hay una muestra de información pertinente e información impertina. Y además de un mal manejo de conflicto, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Además, tú y tú y yo sabemos como expertos en procesos humanos que como la información es una necesidad, cuando no la tengo, la lleno. Entonces, ¿qué ocurre? Que se van a generar los inevitables comentarios de pasillo para las personas intentar responder o enterarse de lo que consideran que necesitan saber. ¿Y qué pasa? Que entonces esos comentarios de pasillo generalmente lo que hacen es tergiversar las cosas y entonces se termina por tener una información que no es la información más adecuada y tomar decisiones sobre cosas que no son tan cierta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información. Bueno, José, hay muchas otras variables que creo que tomamos las variables más importantes. Ya en estos últimos minutos que nos quedan de la información, yo resulta que no soy el gerente que no puedo tomar una decisión para cambiar la cultura de la organización, no soy el presidente ni nada de esto. Soy un empleado que además necesita este empleo y que sé que en esta empresa hay patología, hay síntomas de que es una empresa enferma. ¿Qué hago para sobrevivir en esta organización? Bueno, primero váyase si puede, ¿no? Huya por la atención de los comerciales. Cree buenos currículos y métese en LinkedIn. Si es posible, si es posible, váyase. ¿Y por qué lo digo de esta manera que puede sonar tan cruda, ¿no? Porque algunas personas podrían decir, no, pero entonces hay que luchar porque siempre hay algo que se puede hacer. Sí, es verdad. Pero si te puede decir, vete. ¿Por qué? Porque uno de los principios de la teoría del cambio dice que si el nivel de toma de decisiones no está convencido, los cambios no se van a dar. Así es. Es decir, si yo soy un asistente de ventas, yo puedo tener todo el empuje, yo puedo tener toda la motivación, pero yo sé que eso no va a llegar a ninguna parte. Hace poco me reunía con una chica de mercadeo de una empresa y ella me decía, oye, estoy muy desmotivada. Yo a veces me he preguntado si realmente este cargo aquí va de la pena. Fíjate qué cosa tan interesante. Esa muchacha me está diciendo, señores, yo no estoy aquí por un sueldo. O sea, a mí me están pagando un sueldo y todos los 15 y todos los últimos yo estoy recibiendo mi sueldo, pero a mí me gustaría que me dijeran, mira, vale, ¿sabes qué? Este cargo no funciona y eliminan el cargo de una vez porque siento que no me están utilizando. Entonces, ese es el grave problema cuando estamos en una empresa en la empresa. Yo te decía que este modelo de organización a mí me gusta mucho porque este modelo plantea una escala de siete empresas, desde las empresas más sanas a las empresas más enfermas y dentro de esa escala de siete vamos a tener diferentes niveles de sanidad y de enfermedad. Entonces, las empresas más sanas de este modelo es lo que Nielsen va a denominar empresas resilientes que son esas empresas que son capaces de adaptarse a los cambios, de funcionar a los cambios, de crecer de sus fallas, de aprender de sus errores, etcétera, etcétera, ¿no? Y del otro extremo las empresas más enfermas van a ser las empresas pasivo-agresivas que son aquellas empresas donde todo pasa y nada pasa, ¿no? Esas empresas donde tú ves que se reúnen los gerentes en una oficina y sí, vamos a hacer esto y este es el plan y vamos a papá y cuando salen de la oficina y todo el mundo ha dicho que sí y ha habido aplausos y el refrigerio excelente con champaña, cuando salen tú escuchas en los pasillos no hagas caso porque aquí siempre es eso. Aquí siempre dicen lo mismo, espérate una semanita que ya tú vas a ver, no hagas nada porque vas a perder tu tiempo. Esas son las características típicas de las empresas pasivo-agresivas. Cuando Nielsen hizo esta investigación del modelo organizacional pasó algo muy interesante. Ocurrió que las empresas más sanas eran las que estaban en Asia y las empresas más enfermas eran las que estaban en Estados Unidos. Y como nosotros en Latinoamérica copiamos mucho la estructura todavía hoy en día de las empresas americanas, entonces resulta que este estudio demuestra que lamentablemente en Latinoamérica también la mayor cantidad de las empresas se van lamentablemente a categorizar dentro de las empresas enfermas y es algo terrible. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para hablar de esos siete tipos de empresas y quizás en otra oportunidad podemos conversar porque es algo muy interesante poder decir oye, yo estoy en una empresa por ejemplo sobregerenciada que es un tipo de empresa enferma donde como decimos popularmente hay más caciques que indios donde hay una cantidad inmensa de gerentes y entonces aquella empresa se mueve como un mastodonte o como un elefante donde hasta para hacer un gasto de caja chica tú necesitas cinco firmas. Ese tipo de empresas es lo que se denomina en este modelo como una empresa sobregerenciada y así va a haber unos diferentes tipos de empresas. Ahora, ¿cómo sobrevivir en una empresa de este tipo? Si usted no se puede ir porque bueno no puedo irme me gusta mi trabajo yo considero que lo hago bien no sé por cualquiera de las razones que pudiera acontecer por el cual no puede tomar la decisión de irse en un momento determinado de una empresa de este tipo hay varias cosas importadas primero entender que nosotros somos un eslabón dentro de una cadena entender nuestra fragilidad como individuo nuestras fortalezas pero también nuestra fragilidad ese cuento que hay ahorita de que no hazlo porque ponlo porque tú eres importante y tú eres capaz de generar los cambios no nosotros somos seres frágiles que estamos dentro de una estructura y para que las cosas funcionen en una empresa especialmente y en un país y en todos lados necesitamos del concurso de todos que todos colaboran entonces entender que esto no es mi culpa ni mi responsabilidad bien que esto es una consecuencia de un fenómeno que está más allá de mí mismo y ser capaz de respirar profundo y congraciarte contigo mismo y con tus propias posibilidades y decir oye mira yo tengo muchas ganas pero realmente no depende de mí esto va a ayudar a alejarte un poco de la frustración que da eso de decir oye pero es que pareciera que por más que empujo el barco no sale entonces cuando decimos ya va pero es que por más que yo lo empuje tienen que empujar otros conmigo entonces bueno el segundo elemento importante para sobrevivir una empresa enferma es preguntarte con sinceridad tú realmente estás haciendo tu mejor esfuerzo porque esa es otra cosa como decíamos anteriormente podemos acostumbrarnos a un ambiente enfermo y por lo tanto también nosotros pasar a formar parte de la enfermedad pero la relación no lingüística PNL tiene una presuposición que es la 13 si no me falla la memoria que dice pues si no tienes la solución eres parte del problema entonces ¿qué quiere decir esto? que aún cuando una empresa esté enferma siempre va a haber individuos sanos y la idea es aprender a colocarme al lado de esos individuos sanos para ayudar en ese empujar la empresa hacia un mejor lugar en función del nivel que tengo y de la capacidad y del poder que tengo dentro de la empresa y evitar que a toda costa colocarme al lado de los individuos enfermos porque lo que están es participando o colaborando para que la empresa siga en esa ruta el tercer elemento importante que ya es un elemento muy práctico es todo recibalo y envíalo por escrito así es todo recibelo y parece una tontería pero es muy importante ¿por qué? porque en una empresa enferma una de las cosas que se da muchísimo es que la gente se quiere liberar de la responsabilidad entonces si usted puede tener un problema a nivel empresarial o incluso a nivel legal por estar en una empresa enferma tenga mucho cuidado en cuidarse las espaldas entonces firme todo yo recuerdo hace algún tiempo que una hermana mía una gran profesional que tenía un cargo muy importante en X empresa no voy a decir cuál es en una oportunidad su jefe le pidió que firmara un contrato y ella le dijo sí correcto perfecto pídemelo por escrito o sea envíeme un correo donde usted me está diciendo que yo tengo que firmar ese contrato si no yo no lo firmo porque yo no estoy de acuerdo con las cláusulas que están allí entonces ok perfecto usted es mi supervisor inmediato pero pásenmelo por escrito si usted no me lo pasa por escrito yo no voy a hacer eso entonces cuídese cuídese muchísimo en ese en ese sentido todo lo que haga o todo lo que le pidan que haga respáldelo por escrito para que se sobreentienda que usted está decidiendo pues pero evidentemente no es su responsabilidad aquí la responsabilidad es un elemento muy interesante porque ok yo soy responsable de firmar pero como bien lo dijo en una oportunidad Sócrates perdón Aristóteles que se vea mucho más que yo Aristóteles decía que para decidir yo necesito tener poder e información y muchas veces tengo la información pero no tengo el poder muchas veces yo sé que eso no es correcto pero no tengo el poder para decir no y en otra oportunidad tengo el poder pero no tengo la información entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado en esa en esa línea el tercer elemento importante el cuarto el cuarto para cerrar el cuarto fuera de tiempo el cuarto elemento importante es busque una manera de canalizar la emoción no hay estar en una empresa donde hay conflictos hay problemas su jefe sabe menos que usted la gente se la pasa es realmente estresante realmente estresante especialmente si tomamos en cuenta que la mayoría del tiempo la pasamos en la empresa compartiendo con los compañeros de trabajo si medimos el tiempo que paso en la empresa versus el tiempo que paso con la familia con los amigos o libre estamos desde mucho mayor entonces como especialista en inteligencia emocional una de las cosas que yo le recomiendo a la gente es busque una manera de canalizar esa energía negativa que está teniendo allí tengo un hobby una forma de esparcimiento establezco una mejor comunicación con sus amigos si es posible hágase coaching o haga terapia si puede especialmente si está en nivel de toma de decisiones tenga la posibilidad de hacer coaching o hacer terapia es decir busque una manera de drenar toda esa energía tan negativa que produce y genera estar en un ambiente tóxico ¿para qué? para que eso no termine por afectar sus relaciones personales sus relaciones de pareja sus relaciones de amistad su salud en general si usted no puede por las razones que sea y allí es totalmente respetable la decisión que tomamos cada uno de nosotros pero si usted por las circunstancias que sea decidió permanecer en una empresa tóxica entonces prepare y fortalezca su sistema inmunológico y ese sistema inmunológico tiene que ver con su sanidad mental entonces pues busque una vía de esparcimiento pero no se quede con esa energía negativa porque esa energía negativa va a salir de alguna forma y generalmente va a salir de la manera más negativa más terrible para su salud y para su equilibrio mental entonces bueno tenga alguna práctica que le permita pues liberarse de toda esa tensión y mantenerse emocionalmente sano bueno José Luis cuatro puntos muy interesantes para ayudar a la gente que a lo mejor no puede salir de la empresa sabe que es tóxica y tiene que sobrevivir así que muchas gracias José Luis para despedir por favor dale las señas tus señas que nos están escuchando donde te pueden contactar para saber un poco más sobre estos temas si con muchísimo gusto me pueden escribir a mi a mi número telefónico yo estoy en en Costa Rica el código de Costa Rica es 506 es el código de país 506 y mi teléfono es 7135 2187 y además de eso me pueden escribir a mi a mi correo electrónico que es mercadeo arroba prometeonline.com es decir prometeo online pero con una sola o que es mi correo electrónico y allí con mucho gusto pues responder cualquier pregunta cualquier consulta algún tipo de inconveniente por allí por las redes me pueden me pueden ubicar o me pueden buscar en mi página web que es mi sitio web que es jlgarciam.com vale bueno José Luis muchísimas gracias por pasarnos toda esta información tan valiosa y a todos ustedes recuerden que todos los sábados a las 11 de la mañana hora de Costa Rica por aquí por Instagram por aquí por Facebook YouTube LinkedIn nos van a tener con temas interesantes a veces una vida plena abundancia bienestar y consciencia una tragedia para ser más felices y menos así que muchísimas gracias chao chao gracias por todo pórtense bien